Hola, mi nombre es Javier González y soy docente de la Universidad Católica de Cuyo de la carrera de instrumentación quirúrgica. Quería contarte que la carrera tiene una duración de tres años, contando con prácticas hospitalarias desde el primer año. Nuestra función es muy importante ya que formamos parte de un equipo quirúrgico. Te invito a conocer más este jueves 13 de agosto por plataforma Meet a las 16 horas. Allí, todas tus dudas y preguntas serán contestadas por docentes idóneos. ¡Te esperamos!